Perfectamente, con la actualización que acabas de volver más, tienes ahí los envíos, con el autocad. Pero se tienen que hacer los momentos, por la tipología de la construcción. Obviamente lo que tenemos en las fotos aéreas tiene ciertos, puede ser, meses o años de desfase de la propia construcción. Bueno, en la información que encuentras en los archivos son los niveles. Tiene cierta fecha de desfaseamiento. La situación de las minas, ¿cómo la tienes contemplada? ¿Entra contigo? Eso es desarrollo infantil. ¿Me anda la mano, está ahí contigo? No, no es desarrollo infantil. Se está hablando duro. Es que ya tenemos hoy que conocer. Ahí más bien es el tema de las licencias de la Semarnat, de impacto ambiental. Exacto. ¿Pero ahí no se adjudica a los otros? Como el diente. No, no se adjudica. Pero lo siguiente. El tema es que los permisos de excavación y todo eso. Solamente nosotros, que ahorita se notifica para que nosotros cobremos sobre la medida de la explotación. Claro, porque siempre ahí, y no más adelante, porque yo les comentaba, como yo estoy viendo aquí, pues lo veo más adelante. ¿Viene, me refiero a las fóndolas, los calles, todo esto, las carreteras, calles, averías que están? Y eso fue un deterioro, pero considerar, ¿y quién lo va a responder? Sí, fíjate que eso, ahorita nosotros se mandó una notificación a todas las minas, precisamente para decirles, o sea, no nada más es acá. O sea, cuando menos tienes que venir a aportar algo al municipio. ¿Sabes qué? De aquí a acá llevar la pavimentación, no sé, algo que pudieran colaborar, pero en ese proceso está de citar a los de las minas, porque, hablando de Teacarco, tiene que 15 días que empezaron a bajar la maquinaria en esa zona, aquí se supone que el sol, ahora no es claro, pero ese es un límite, es un límite con la ciudad de Ajapustos. Es único que la opinión es parte de... No, pero ya se notificó. Mira, yo te lo decía, el tema es que cuando menos en la subdivisión de la delimitación de los límites territoriales no se puede hacer nada. Y hoy ya se está haciendo de cualquier lado. En algún momento cuando estaban pasando alrededor de 150 carros todos los días aquí en la comunidad, que bajaban de material, recibimos que tuvimos una carrera que no fue brutal, por no decir esa realidad. Desafortunadamente ahí también no tuvimos la capacidad de poder tener un compromiso. Ok, se está sacando productividad adelante, pero pues por lo menos en qué sentido nosotros estamos dilucionando algo. O sea, bien, dice, pues hasta la cantidad de... O sigues bajando, porque sigues bajando, pero ya no es en tanta... No, y ahorita es eso. Después es en... O sea, ahorita, háblate que son veintitantas minas las que se van a explotar. Y además, todos los ejidataques están en la... De ahorita, por cierto, la reunión que hemos postergado con los del Alba Robregón, hoy cuando nos vamos a sentar para ver el tema que tenemos pendiente. Andamos viendo a los de San Cristóbal, andamos viendo a los de San Luis, para el tema de las minas. Habrá algunos que, digo, ahorita en lo que vayamos notificando es que nos muestren sus permisos. De la semana, todos nos dicen que están los permisos en proceso. Se supone que para vender al aeropuerto, todos, el que suministra al aeropuerto, tienen que tener permisos de la semana. Yo tengo una...